¿Qué te dejó este debut con la selección nacional? ¿Cómo estuvieron las sensaciones cuando te viste ahí en la cancha vistiendo la camiseta de la selección mayor? Muy emocionante, muy contento y lo disfruté mucho. ¿Qué crees que te van a decir allá en tu casa, especialmente tu papá que también vistió esa camisa? Deben estar muy orgullosos, ahora que los llamé antes del partido estaban muy, muy, muy felices y gracias a Dios se me dio hoy el debut y yo sé que ellos están muy orgullosos de mí. Bueno, viene la eliminatoria y la posibilidad de pelear por un campo en esa lista final. Eso es el objetivo ahora a corto plazo, meterse en esa lista de la eliminatoria y pelear por un puesto. Gracias. 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 Gracias.